hey muy buenos amigos como pueden ver chicos nos encontramos en el cuarto episodio de nuestro let's play de rey y bueno chicos estamos aquí a punto de llegar a la sala donde está el señor el doctor el doctor lorenzo calvino supuestamente aquí está tenemos que tenemos el inventario prácticamente no prácticamente no tenemos el inventario lleno y eso ya es un problema así que hay que hay que intentar llegar a una mesa de trabajo tengo una granada controles de la cinta mover hay algo muerto ahí arriba no sí lol me matan me matan me matan muerto muerto me matan 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 inventario kit del traje eh usar eh comida usar marr no povico лять q2 minutos no me matan me matan me matan ¡Lol! Si vemos que las cosas se ponen tensas Hay dos robots ahí al frente, no veo más ninguno Podemos lanzarla, la verdad Vamos a hacer un poquito de... Vamos a verificar un poco cómo está todo esto Leer libro de ingeniería Entrada a las preliminares con las cosas elásticas Bla, bla, bla Alejarte de mi diario, qué sé yo Ok, email A ver si está buggeado, ahí lo ven registrando autos Podría ser un problema A ver cómo funciona esta granada Está muerto, ¿no? Está muerto Problema encontrado Muere Un abrazo Un abrazo Aviso, integridad del traje dañada Su traje ha sido dañado Cuando mejor sea la condición de traje Más daño absorberá los ataques, ok Está bien, no pasa nada, hombre Estoy un poco herido, pero mira, venimos aquí Venimos al inventario Integridad del traje dañada Vamos a hacer uno de estos Cerveza, nos mejoró un poco Un poquito más de vida Lo que pasa es que no quiero beber cerveza Porque la cerveza no me va a hacer muy bien Que digamos Ya estoy seguro, vamos Podemos arreglar la torreta esta Pero creo que requiere reparación 2 Hackeo 2 y reparación 2 Todas las esclusas tienen un sello manual que tendrás que desplacar antes de poder caminar por el exterior Fueron diseñadas como medida de seguridad, aunque ahora resultan irrelevantes, puesto que el enemigo ya está dentro de la estación Exactamente Si sabes ahí fuera, yo no me alejaría demasiado Puede que los tifón se hayan extendido por el exterior LOL Y recuerda que primero tendrás que abrir desde dentro las demás esclusas que encuentres Allá arriba hay un Una última cosa Aún no dispones de un sistema de propulsión para tu traje Madre mía Necesitarás uno para poder maniobrar En otras palabras, que estamos en la mierda Y aquí arriba Si mal no recuerdo, cae una de esas cosas Uno de los tifones, no de los tifones, una de las cosas No, otra vez no, otra vez no Ahí está esto Y muerto Y muerto Si, ya, 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 ya Ahí está, amigo ¿Dónde está? Muerto 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 Uff Ponte una inyección para extravesar los puntos de que se yo qué Si, si, ya lo sé, hombre, ya lo sé Uff El combate no me gusta mucho, la verdad No me gusta el hecho de que pueda A ver, ¿tengo algún punto de esto? No tengo ninguno, ¿no? Empezamos mal Vendría bien Ingeniero Blah, blah, blah Necesitamos más puntos Bueno, a ver en el inventario Tengo que tener algo de seguro en el inventario Que me pueda subir la vida Vamos subiendo lo del traje Sí Sí Esto me da 10 de vida Algo es algo No es mucho, pero oye Esto es una pieza en asteroides ¿Una pistola? Puede ser, sí Nos da dinero Nos da piezas Y nos da cosas Y tenemos un mediquid Así que podemos usar un mediquid Y nos sube la vida bastante Eso ya me gusta un poco más Cable y un disco duro quemado Son... ¿Y esto qué cojones es? Un órgano tifón Ok Ok, pues entonces Ya que subimos un poquito la vida Ya podemos movernos un poquito más Con tranquilidad Por esta zona, supongo Mira, mira, mira Un operador ingeniero Vamos a ver cómo nos sirve El operador ingeniero A ver si me... Supongo que me... Supongo que me regalará el traje, ¿no? Ya me... Ok Así que ya sabemos que los operadores ingeniero Nos arreglan el traje Es bueno tenerlos uno... Es bueno tener uno de esos a la mano cerca Para arreglarnos el traje cuando esté la cosa fea Que si coño Que ya lo sé que me estoy moviendo No me... No me asustes así, loco Epa, epa Una contaminación radioactiva de algún tipo, parece A ver Problemas en ese lado, ¿no? Epa Es fácil matarlo, la verdad Esto es un súper fácil matarlo Porque siempre que te toca... No tengo munición, lol A ver, esto se puede reparar Reparación 3 Lol Y aquí cayó uno, un científico Se acerca a un operador Neuromod Mira que bien, un neuromod Pasa coño, que susto me da Todas esas cosas Un neuromod, vamos a ver que tenemos para aquí Eh... Tu conocida de las prácticas médicas aumenta O sea que me puedo subir más la vida Eso me gusta, porque tengo un par de medic kits Esto es... Levanta objetos más pesados con facilidad Ahora... Aquí estos Eh... Aumenta el daño con arma de seguridad un 120% Cuatro Mira, pues si le de impacto a ti Uloh, el extra la necesitamos pero mucho Pero mientras... Por ahora Vamos a... Ponernos un poquito que la... Que la vida nos suba más rápido O que los medic kits nos creen más Como quieran decirles lo mismo Eh... Tenemos que llegar a esa esclusa Pero quería explorar un poco esta zona antes de Si no me equivoco se puede subir por estas cosas Mira que bien Y llegamos a una zona... Una zona tipo... Mira, 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 mira Una recicladora Transferimos toda la chatarra Vamos aquí y le damos... Reciclamos Reciclamos bien rico Todo recicladito Vamos a iniciar a ver que tenemos por aquí Un kit médico No tenemos lo suficiente Tampoco tenemos lo... Necesitamos dos de metal Dos de metal tenemos Lo que no necesitamos es... Lo que no tenemos es dos del verde Reciclar Esto nos da del verde Se establece una de salud Y cura el miedo Vamos a reciclar esto, ¿no? Transferimos Vamos a transfer... Vamos a transferir... ¿Qué es esto también? Cartuchos de escopeta No tenemos la escopeta todavía, así que... ¿Esto qué es? Un grupo de pilas de ventrónica Para alimentar el prototipo de armas de rayos Q Eso todavía no lo tenemos Esto es un T que recupera 5% de salud 1% de salud y cura el miedo Vamos a hacer esto Vamos a transferir Y ahora si no me equivoco Esto tiene que darme Casi uno De orgánico Así que ahora puedo venir a este Y hacerme una cápsula de glue O un kit médico Vamos a ver el inventario Tenemos creo que son 5 Tenemos 4 kits médicos Lo que no tengo son Muchas cápsulas de glue Así que vamos a hacernos una cápsula de glue Y le damos a crear Super sencillo, super fácil y para toda la familia Y es 84 Que es bastante Parece que no, pero oye Proyectiles flexifloan No sé para qué sirven Comer Semillitas que nos dan la vida Y tenemos por aquí dos archivos y varias costas más Pero antes vamos a reciclar Lo que nos tocó ahora Transferimos la chatarra Reciclamos y nos da un material extraño Que no recuerdo cuál es Material sintético 033 de material sintético Aquí tenemos varios emails Atención, radiación Como asegurado habrás notado Hay un problema con uno de los tanques Cerca de la almacena de suministro Que algunos emiten una pequeña relación Hay que correr la voz No lo acerquéis hasta que consiga lo necesario Para arreglar el problema La liga de los asesinos What? Mierda, me equivoqué botón Trabajo en servicios de la tripulación He oído algunos rumores acerca de una nueva pistola de dardos Habéis ideado Posiblemente algo relacionado con un juego de asesinos en el arboleto Sesión de camarotes Quiero participar Ah, parece que para eso eran los disparos, ¿no? Vamos a ir... ¿Cómo se dice esto? Transfiriendo toda la chatarra posible Y haciendo todo eso para salir lo antes posible de aquello Vamos a darle a volver Tenemos dos archivos por aquí Ballesta cazadora Eh... Diseño de fabricación para la ballesta cazadora versión 1.3 Transferir archivo Es como un plano, ¿no? Diseño de fabricación de la ballesta cazadora Munición de la ballesta Transferimos archivo Ok, vamos a ver si... Aquí la tenemos Ballesta cazadora Vamos a hacer una arma LOL ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Ballesta cazadora Usa lanzadardos de espuma que no causan ningún daño Eh... También se le conoce por su capacidad de molestar a los compañeros de trabajo Es para... Distraer a tus enemigos y activa a distancia botones y pantallas Amigo... O sea que podemos usarlo para... Vamos a crear un par de dardos más, ¿no? Es como para trolear, ¿no? Pero obviamente aquí no nos va a servir para trolear, sino que vamos a usarla para defendernos, ¿no? Genial Eh... Tenemos unos 100.000 más por aquí Fabricación... LOL LOL No me había fijado que había tantas cosas por aquí Sistema de propulsión Aquí está lo que necesitábamos, ¿no? Eh... Información de la sección El informe ha sido diseñado para garantizar la comodidad Marrón negro, especial y administrativo Azul y negro, eh... Seguridad Ok, los colores de los trajes para saber qué tipo de empleados son cada uno, ¿no? Eh... Creo que tengo unas ideas, haz uno dibujo y te mandaré a Mari y a ti Eh... Hola, Clive Eh... Siento que los proyectiles no hayan... Que hay por toda la sección de mecánica es el único sitio donde puedo probar la nueva arma Creo que está saliendo bastante bien Seguro que quieres probar Satélite... Eh... Psicotrónico El satélite que se encuentra en el muelle de reparación de mecánica está diseñado para... Está diseñado para... Está diseñado para desmantelamiento Sin embargo, el... Me hay un robot... Ah, ser mecánico Eh... No sé para qué sirven Así que no te molestes en preguntarlo Limítate a hacerlo cuanto antes, ok Así que ahora podemos venir al fabricador Kit de propulsión Y podemos hacer lo de propulsión Ahora no necesitamos hacer puentes ni nada, ¿no? Espacio al caer para planear o ralentizar el... Perfecto Ya tenemos el sistema de propulsión Planea hasta la plataforma de carga Mira que bien Mira que bien Cargas PM Cargas PM Cargas PM Tienes... Objetivo completado Bien... Ok, vamos a hacer un guardado rapidito por aquí A tal que... Pup! Si me gusta Guardadito Así que ahora podemos movernos con más libertad por el... Por toda la zona, ¿no? Ajá... Con que te estás haciendo loco y te metiste ahí adentro, ¿no? ¿Qué tendremos por acá? Loco, que... Si se te nota que eres tú Kit de reparación y varias cositas más Dices que eres tú, loco A ver... Kit de mejora de arma Nota... En la viscosidad del arma Deberíamos mejorar la velocidad de recarga del cañón Los... Los... Los capacidades son... ¡Uh! Kit de mejora de arma Puse ahí para activarlo en el inventario A ver... Kit de mejora de arma... Kit de mejora de arma Combinar... Podemos mejorar el arma... ¡Uh! Podemos usar uno de estos Combinar... ¿Cómo lo hago? Combinar... Colocar... Ok... Índice de incapacitación Para subir... La... Capatización... Control... Alcance... Velocidad de recarga... No... Vamos a subir el índice de capacitación... Mejoramos esto por acá... Se ha aumentado... Tecnología de laboratorio... Uno... Me gusta, me gusta... Vamos a darle para atrás... Y vamos a poner el otro... A una pistola, ¿no? A la pistola que tengo en el número 4... Vamos a darle la potencia de fuego... Capacidad del cargador... Capacidad del cargador... Alcance... Precisión... Potencia de fuego... Que haga más daño, ¿no? No sabía... Ni sabía que podía hacer eso... Ahora sí, vamos a dar un guardadito aquí... Y nos queda todavía por explorar... El espacio, así que... Guardamos... Y para afuera... A ver, ¿qué más hay por aquí? Neuromod... Mira, dos Neuromod... Perfecto... Como quiera necesitamos 4... Así que... Tampoco podemos cantar victoria... Pero oye... Algo es algo, ¿no? Control manual de la puerta... Y tenemos que subir ahí arriba, ¿no? Esto no se puede coger... No... ¡Epa! Ahí hay algo corrupto... Estoy casi seguro que se puede entrar por alguna zona de acá... Bien... Tenemos esto aquí... Y esto reduce el fuego... Pero no podemos... ¿Dónde está la entrada? La entrada está aquí... Pero no podemos moverlo... Porque necesitamos vigor 3, ¿no? Una pena, la verdad... Bueno, vamos para arriba... Vamos a dejar toda la chatarra que conseguimos aquí... Abrimos... Transferimos la chatarra... No es mucho, pero oye... Todo lo que podemos hacer... Está más que bienvenido... Todo este material lo podemos guardar... Podemos reacomodar lo que tenemos por aquí, ¿no? Haciendo espacios en el inventario para acomodar... Nuevas cosas... Estos son repuestos... No sé si para qué me sirven... Supongo para mejorar armas... Tengo dos pistolas de estas... Así que voy a... Voy a... Voy a entregar esta, ¿no? Voy a entregar esta... Transferimos esta pistola... Aquí tengo 4 y voy a transferir esta también, ¿no? Parece que es lo... Lo más normal que hacer... Mira... Casi 2... Va a dar un par de puntitos... Y eso viene exquisitamente bien... Vamos a... Vamos a ir al espacio, ¿no? Parece... Ya de informe... Así, eso es lo de los uniformes... Que ya... Ya estábamos viendo... Bien... Me gustaría entrar ahí atrás... Pero todavía no puedo... La torreta está destruida... Eso está súper bien... Vamos a ir afuera, ¿no? Viajar... Ir al exterior... Vamos a ir al exterior, nene... Vamos a ir al exterior... Vamos a ir al exterior... Sí, señor... Sí, señor... Vamos allá... Vamos allá... Eso es, nene... Vamos afuera... Vamos a flotar... Mi pregunta... Gravedad cero... Sí, ¿no? No me digas que vamos a usar un traje con... Botas antigravedad... O algo así, por favor... Que quiero flotar en el espacio... Quiero marearme en el espacio... Vamos allá... Vamos allá, ¿no? Vamos allá... Pulsar cualquier botón... Estamos flotando, nene... Microgravedad... Tu traje viene equipado con un sistema de propulsión para navegar por un sistema de propulsión para navegar por el duro entorno espacial... Para desplazarte en gravedad cero, usa W, A, S, D para impulsarte... Shift para aumentar la impulsión... Q para frenar... Q y E para frenar... Pulso espacio para ascender... Y C para descender... Mantén... Madre mía, qué montón de controles, ¿no? Ya lo controlamos más o menos, ¿no? Supongo, vamos a ver... Espacio, ascendemos... Q y E... Frenamos... Q... Giramos un poco la cámara... Bien, estos son los controles como a Drift, ¿no? Y con la C... Bajamos un poquito... Bien, estamos en el espacio, ¿no? A ver qué tenemos... ¿Dónde tenemos que ir? Allá arriba, ¿no? Ok... No quiero... No quiero sorpresas... Exclusa... Eh... Psicotrónica bloqueada... Exclusa de energía bloqueada... Cadáver humano, 180 metros... Ok, parece como una explosión de algún tipo en esta zona, ¿no? Todo está destruido por completo, o eso parece... A ver, hay cositas que podemos coger por aquí, así que vamos a hacerlo... Lo que no sé es para qué sirven... Estos son repuestos, ¿puede ser? Sí... Lo que no sé es para qué sirven... Vamos a ver... ¿Qué hayas encontrado? No me sorprende... Tenemos la información... ¡Epa! ¡Epa! Recupera los órganos de valor de los restos de los tifones... Estos organismos se pueden reciclar para obtener materiales exóticos que se pueden... Que se utilizan en la fabricación de neuromods... LOL... Eso ya me gusta un poco más... Y esto es... Permite el uso de kit de mejoras de armas para mejorar las armas de seguridad... Más allá de la modificación de nivel 1... Aquí mejora el espacio del inventario extra... Para que te permite instalar dos chips adicionales... LOL... Lo tenemos aquí en seguridad... Aumenta el daño con armas de seguridad un 120%... ¡Uff! Ahora vamos a tener que ver cómo hacemos esto, la verdad... Porque... ¡Upa! Esto de poder crear más neuromods me está llamando mucho la atención... Eso aumenta la medida de los hackers... Y eso me gusta... Duplica la duración de la modificación de plena forma... Y la salud que se obtiene al consumir alimentos... Esta es muy buena... Pero el hecho de que yo pueda fabricar neuromods es bueno... Lo que pasa es que aún no lo puedo hacer... Porque no tengo... Como que el blueprint o el plano para hacerlo... Así que... La pistola aumenta tu salud hasta 120... La vida natural se incrementa a 25 años... Vamos a ir por los... Vamos a no gastarlo todo... Aumenta el rendimiento de reciclaje... Eso no me interesa mucho... Reduce el coste de aguanta de la llave inglesa... Tres... Esto me gusta porque es la que estoy usando ahora más... Así que vamos a usar esto... Y la próxima mejora la hacemos en... Cuando podamos hacerlo... Vamos a hacer esto... Porque la llave es la que estoy usando más para pegar golpes... Y creo que es hora de hacerlo, ¿no? Y esto por ahora... Vamos a guardarnos uno... Tenemos una tarjeta de exceso... Hangar, excusa bloqueada... Esto lo podemos arreglar... Panel... Reparación nivel 2... Pero esto... ¿Qué es esto? Operador científico... Hangar bloqueado... Ok, por acá nada... ¿A dónde tenemos que ir ahora? Llevar... Saltar... Más repuestos por acá... Y tenemos que chequear aquí abajo... Vamos a enderezarnos... Que estoy todo virado... No hay gravedad, loco... Me encanta... Me encanta como lo hicieron, la verdad... Me gusta... Me gusta como está hecho... Está súper bien hecho, me parece... Epá, epá, epá... Que controlo... Aún no controlo muy bien todo... Esas son inyecciones de... Y esto es una caja fuerte... De la cual... No tengo el código... Y necesito hacker 3 para eso... Así que... Taller de control... Este es el taller de él, ¿no? Este es el taller de... Panel de control... Excluso del hangar... Cadáver humano... Bueno, vamos a volver... Porque yo creo que ya hicimos lo que teníamos que hacer en esta zona... De seguro nos quedan más cosas por investigar en el espacio... Así que volveremos afuera... Hola, Morgan... ¿Qué es que ponen? Tenemos que volver ahí... Así que vamos para allá... Frena... Acércate un poquito... Venga, vamos a entrar... Vamos a entrar... Y vamos a volver al taller... Confirmamos... Confirmamos... Nos bajamos de aquí, loco... Lo... Me gusta... Me gusta que estamos poco a poco... Aprendiendo nuevas cosas... Me gusta como va el juego corriendo el rumbo... Ahora todo se... Digamos que todo se está separando por su cuenta... Y Morgan tiene mucho que encontrar... Y tengo muchos sitios a donde ir... Y poco a poco voy subiendo de nivel... Que es lo que más me gusta... Y yo estoy seguro que... De aquí a unos cuantos episodios... Podemos estar tan poderosos... Que vamos a ver un mímico... Y lo vamos a matar de un toque... Verá lo que te lo digo... A ver, ¿ya? Muchas gracias... Uf, qué bueno ya... Hubo un bajón de FPS ahí... De la madre de Dios... Ok, ya, ya... Ya se... Ya se recuperó bastante... No, no, es por aquí... Por acá... A ver... Queda por aquí... Esta es la zona que yo quería moverme... Vamos a ponernos el punto, ¿no? Creo que lo puedo hacer... Creo que tengo lo del peso... Lo del peso, sí... Vamos a ponernoslo... Porque... Esto nos puede dar para acá... Vamos a mover la caja esta para allá... Vamos a ver qué tenemos por aquí... Tenemos una luz... Tenemos un montón de repuestos... Para el de mantenimiento... Para el de mantenimiento... Esto nos lleva... Es otra forma de entrar, ¿no? Es otra forma de moverse por la zona... Como habíamos visto... Pero estoy seguro que... Esto luego nos va a servir para hacer otras cosas... Y eso... Y eso me gusta mucho... Vamos a abrir la puerta del lab... Taller de doctor Cabino... Consulta de los espejos... Mira, 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 mira... ¿Qué te dije? Vamos a mover esto para acá... Y aquí tenemos... ¿Qué es eso? Vamos a sacar esta caja del medio también... Kid médico... ¿Qué estas cajas, loco? ¿Qué está para allá, hombre? Que quiero entrar aquí... Cogemos el kit médico... Y bajamos para acá... Y cuidado con... Que nos ataquen... De otras zonas y cosas así... Así que antes de hacer eso... Vamos a... Una pequeña limpieza de zona... Puedo mover la pizarra y todo... ¿Para qué voy a mover la pizarra? No sabrá que sirve nada eso... Vamos a arreglar... No hay electricidad... Tenemos que venir aquí, supongo... Devolvemos la electricidad a esta zona, ¿no? Ajá... Reproducción de video... Fase de prueba... Utilidad de las redes... Diagnóstico... Diagnóstico de las servidoras de redes... Ok... Error no se ha podido conectar al host... Error no se ha podido conectar al host... Bien... Utilidad de las redes... Consola de espejo, ¿no? Sí, sí, tenemos que arreglar algo aquí... Comprobando estado del servidor... Aceptar... Comprobando estado del servidor... Conectado... Diagnóstico... Diagnóstico de las redes... Diagnóstico de las pantallas de espejo... Todas las pantallas están intactas... Conexión al servidor... Conexión al servidor... Que nosotros no sabemos... Y qué sé yo... Que no recuerdo... Lo dejamos por aquí, chicos... Espero que les haya gustado el video de hoy... Ya saben que si les gustó, pueden dar like... Comentar... Suscribirse... Y hasta el próximo video... Adiós... ¡Suscríbete al canal!